Angeli Baez, en Visa Semanal. Aquí inicia Visa Semanal, con Roque Leonel Rodríguez. Saludos amigos, muy buenas tardes a los que nos escuchan en cualquier parte del mundo, especialmente República Dominicana. Saludos especiales también para las personas que están conduciendo sus vehículos y que se dirigen a diferentes puntos de la ciudad y del país en un fin de semana largo. Espero que nos acompañen durante una hora y que podamos entretenerlos con una educación migratoria cerca de Estados Unidos de América. Les habla Roque Leonel Rodríguez, abogado de migración favorito de La Bolita del Mundo, y esta es Visa Semanal por rumba 98.5 FM y el teléfono 809-682-9850. Si usted desea hacernos preguntas acerca de migración o desea saber cualquier tema relacionado con la migración de Estados Unidos de América, usted puede llamarnos y preguntarnos lo que usted quiera de Estados Unidos y con mucho gusto vamos a ayudarlos y orientarlos. En el día de hoy tenemos muchas noticias que van a repercutir en personas que viven en Centroamérica, Suramérica y también aquí en la isla de Santo Domingo, en la parte occidental, específicamente en la República de Haití, ya que el gobierno de Estados Unidos de América tiene muchos planes para que las personas definitivamente desistan de emigrar a través de la frontera de manera ilegal y puedan ajustarse a la ley y el orden, como hacía falta en Estados Unidos de América. Así que de inmediato las noticias. La primera es un aviso del DHS, el Departamento de Homeland Security, sobre la implementación de un cambio en el proceso de libertad condicional para haitianos, ha descrito en la ley. El cambio establece que aquellos que han sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no serán elegibles para el proceso de libertad condicional anunciado. ¿Qué quiere decir esto? Que muchos haitianos se van en barcos, en todo tipo de transportación marítima para tratar de llegar a Estados Unidos de América y que no van a ser elegibles bajo ningún concepto, para ningún tipo de beneficio de carácter humanitario. Así tratan de ingresar ilegal debido a las nuevas medidas que está tomando el gobierno de Estados Unidos de América. Por otro lado también hay otro grupo, DHS hace otro aviso, en este caso de un cambio en el proceso de libertad condicional para los cubanos, también descrito en la ley. El cambio establece que aquellos que han sido interceptados en el mar después del 27 de abril del 2023 no serán elegibles para el proceso de libertad condicional. Todo esto es porque tanto para los haitianos como para los cubanos se va a volver a implementar un proceso que les va a permitir emigrar de una forma más ordenada, que no sea yéndose en barco o en pequeños botes. A migración también anunció que para el año fiscal 2024 recibió 758,994 registros elegibles en comparación con 474,421 registrados en el 2023 y que seleccionaron 110,791 a solicitudes de visa de trabajo H1B. Generalmente hay unas 65,000 visas de trabajo disponibles cada año a partir del 1 de abril y DHS anunció que aplicaron unas 110,791 solicitudes elegibles. Las H1B son las visas de trabajo para profesionales. Con estas visas, los profesionales pueden ir a trabajar por un periodo inicial de tres años y luego tres más y luego uno más y eventualmente hacen la residencia. El trabajador profesional extranjero es contratado por una empresa de Estados Unidos América que le hace el proceso de visa H1B. Es la más popular que hay para profesionales extranjeros. La mayoría de los países, los dos países que más cotizan para este tipo de visa son India, es el número uno y también Filipinas. Bien, también a USCIS, Estados Unidos ha anunciado un atención a todos los centroamericanos y suramericanos. Esta es una noticia muy importante, especialmente para los que tienen planes de irse por la vuelta por México. Ya no es necesario. Estados Unidos ha anunciado planes para abrir nuevos centros de procesamiento de migrantes en Colombia y Guatemala como parte de los esfuerzos para reducir la inmigración indocumentada. El anuncio fue hecho por el secretario de Estado, Antony Blinken y el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, que la administración Biden ampliará los esfuerzos regionales en el hemisferio occidental con la intención de ofrecer vías más seguras y estables hacia la seguridad de los refugiados. Entonces, en pocas palabras, todas las personas que tratan de viajar hacia Estados Unidos de América y que pretenden solicitar asilo político o humanitario o parol humanitario, no el parol nuevo, sino el anterior, específicamente el asilo, estas personas no tienen ya ni que ir a México, ni esperar en México, van a acudir a los centros que van a estar localizados en Colombia y en Guatemala, específicamente. Desde ahí podrán aplicar para su asilo y todo el que califique, entonces le van a permitir viajar hacia Estados Unidos de América, no va a tener que hacerlo cruzando la frontera. A lo que proponen el, tanto el secretario de Estado como el secretario de Seguridad Nacional, indican que las instalaciones regionales presentará, procesará miles de reclamos al mes, con vías para la migración legal ampliada. Esto incluye el parol humanitario y el asilo. El número de deportaciones para aquellos que no son elegibles para estar en los Estados Unidos también se duplicará o triplicará. Les recordamos a todos los amigos que la semana pasada anunciamos que ya el gobierno empezó un programa de deportación masiva, inclusive para personas que están en proceso de que han solicitado asilo de países que no califican para asilo. Entonces, ni siquiera están esperando su día en corte, sencillamente los van a deportar y ya a muchos los están deportando. También contamos curiosamente que el primer país donde más deportaciones se han realizado es a Colombia precisamente y que muchos de los colombianos, entre comillas, que han deportado realmente son dominicanos que hicieron papeles de colombianos y siguieron por la vuelta por México. También el secretario Blinken y el secretario Mallorcas informan que Estados Unidos está preparando para un aumento en la inmigración indocumentada, cuando las reglas de procesamiento de la era de COVID finalicen en mayo 11. Los centros de procesamiento permitirán a los solicitantes exitosos ingresar legalmente a los Estados Unidos y mejorar su acceso a la asistencia, como el procesamiento de reasentamiento de refugiados y la reunificación familiar. Se espera que entre 5.000 y 6.000 personas sean procesadas al mes, pero esto se ampliará ya que España y Canadá también han acordado aceptar varias de las solicitudes. Es decir, que las personas que soliciten asilo político o humanitario o cualquier tipo de relief o de alivio humanitario no solamente podrán ir hacia Estados Unidos, sino que podrán optar por ir a España o a Canadá directamente. También los funcionarios estadounidenses anunciaron el jueves planes para duplicar o triplicar el número de vuelos de deportación a algunos países. Aquellos que intenten llegar ilegalmente a Estados Unidos por mar ahora tampoco serán elegibles para la libertad condicional, lo que les permitirá vivir y trabajar temporalmente a los Estados Unidos. Estas últimas medidas se producen semanas antes del levantamiento planificado del Título 42, que se introdujo durante la administración de Trump y otorgó a los agentes de inmigración el derecho de deportar inmediatamente a los migrantes indocumentados antes de que pudieran registrar una solicitud de asilo. Se espera que la política finalice el 11 de mayo después de haber sido retrasada. Entonces, en resumen, ya usted no tiene que irse por la frontera. Usted podrá ir a un centro de solicitud en Guatemala o en Colombia y solicitar su asilo directamente en esos centros y viajar en avión desde su país hacia Estados Unidos ya con su autorización de parol humanitario. Entonces vamos a hacer nuestra primera pausa y cuando regresemos vamos a darle nuestro segundo episodio del curso de ciudadanía americana para aquellos que están tomando el curso de ciudadanía con nosotros en español. Regresamos en breve. Con permiso.